Hey, y esto es para mi abuela también Freestyle improvisando perros El lino más La que siempre me consigue, la que siempre me protege Que cuando me porto mal No deja que me peguen No, pues no deja que me peguen No deja que me peguen Ni que me peguen La que siempre está presente demuestra que me quiere Se preocupa por vivir conmigo Es un placer de abonicar Pero todo el tiempo te lo lleva de aquí Eres muy importante, me imagino Que hayas algún día en mi vida En mi vida si no te tendría Ni desimaginarlo porque Lloraría Lloraría, sabes que quisiera que seas eterna Que mi Dios te proteja para siempre Mi abuela Mi abuela Y que sabe Quisiera que seas eterna que mi Dios te proteja Para mi, para siempre Mi abuela y no te enojes y te habrá tu Porque puedes hoy me ligue porque puedo estar Porque puedo tenerte y es que Y es que Y sabes Y es que sabes Quisiera que seas eterna que mi Dios te proteja Para siempre mi abuela Y que seas eterna que seas eterna Que mi Dios te proteja Para por lejos la mejor abuela La mejor abuela Sé que Sé que un par de amigos han perdido a su abuela Si al crecer te marchas Te refiero Seguir pequeño No me dejes Solo quiero que permanezcas Quiero que permanezcas Quiero que permanezcas Quisiera que seas eterna que mi Dios te proteja Que seas eterna que mi Dios te proteja Para siempre mi abuela Que pasen los baños y este a mi lado Que pasen los baños y este a mi lado Que pasen los baños Que pasen los baños y este a mi lado Que pasen los baños y este a mi lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!